Bueno chicos, llegó el gran día en este desfile con una jornada soñada, con temperaturas agradables, ya no hay lluvias a la vista, ya está todo impecable para que comience en instantes nada más esta propuesta que consiste en qué, Ezequiel, cómo la presentamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que por suerte va a ser tanto calor, así que estamos un poco más tranquilos. Bueno, la propuesta es una combinación, en realidad, entre dos disciplinas, podríamos decir, en mi caso el canto lírico y en el caso de Milina la alta costura. Muy bien. Ustedes han sido seleccionados dentro de un programa muy ambicioso que tiene la UNL. Sí, en el programa Crearte Editoral, en la categoría de diseño, que tuve la posibilidad de ganar la beca, con la colección Filomena Accesorios de Biocuero, que es un material creado con residuos orgánicos, van a poder observar una mini cápsula. Bien. La idea es después seguir desarrollando este material y poder ir analizando otros artículos. Muy bien. Y, por otro lado, Ezequiel con la parte de capacitación. Claro. De profesionamiento. Ah, esa sí. Exacto. La beca que gane yo para profesionamiento es dar clases en Buenos Aires, clases de repertorio lírico y de técnica vocal. Muy bien. ¿Y comenzarían esas clases cuándo? Esas fueron las del año pasado. O el año pasado. Por eso esto es como una muestra de lo que estamos trabajando. Muy bien. Meli, ¿estos diseños tuyos se pueden hacer a gran escala o se hacen de manera artesanal? Lo que es el biocuero se puede hacer de manera artesanal y te lo estoy contando. Con todos los elementos se puede hacer a gran escala. Por eso apunta a una economía de triple impacto. Es el desarrollo del producto, tiene un impacto ecológico y a la vez social porque de funcionar esto podía ser un generador de empleo. Claro, claro. Entonces, por eso es lo del triple impacto. Muy bien. ¿Las modelos son de aquí? Sí, sí. Excepto a Anto Prigioni, que es una modelo que siempre me ha acompañado, que estuvo conmigo en España. Ella es modelo de Verónica de la Canal y hoy vino a acompañarnos en este evento y hace ayer que nos está ayudando en todos los detalles. Muy bien. Ezequiel, y en tu estilo artístico, qué lindo tener esta vidriera para mostrarse porque los jardines del museo son un lugar soñado. Sí, la verdad que el lugar es ideal para este evento. Como decías, nos acompañó también el día y también el gobierno de San Carlos, que se puso en la tarea de estar todo impecable para esta noche. Así que estamos contentos de la oportunidad de ambos, ¿no? Y agradecer al gobierno porque esto no es que era una obligación para no ser ganadores de la beca, sino que en la primera reunión que tuvimos surgió, de parte de ambos lados, la idea de poder mostrar después finalmente el resultado del trabajo y bueno, así que acabamos. Muy bien. Chicos, muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a vos, Fred, y bueno, yo la esperamos que les guste. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!